No, pero lo que sí me preocupó es lo de Mr. Pete. Bueno, yo les voy a contar una cosa. Yo tengo cinco hermanas mujeres. Ah. Entonces, la serie de menudo la estrenan en el 82. Ya. Más o menos en diciembre. Ya. Pero no, yo no era muy... No lo que es. No veía, no, 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 no veía la serie. No veía la serie, no, no, no. No, 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 pero usted tiene que bailar, así como bailaba. Sí, señor. A ver, señor. No, 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 no. Súbete a mi coaster. Él es el crudo, no menudo. Dale, dale, vamos, 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 vamos. A ver, Mr. Pete. Sí la conoce, señor. Claro. Él no es menudo, es a menudo me empujo. Él se demoró a cuatro menudos. Vamos, Peter. Sí se fue, ¿eh? A ver, señor Peter. El de cadera, Mario, Mario, el de cadera, el de cadera, el de... No, con él en la moto, súbete a mi moto, ponte anémico. Anémico, pum, pum, súbete a mi moto. Súbete a mi trailer, póngale. Eso, qué maravilla. Esa, esa novinita, esa novinita, Mr. Pete. Vamos, vamos. Esa, vamos, vamos. Esa es la vuelta al mundo, señor. Ya, 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 señor, señor, señor. La moto no resiste más. La moto está con hernia, muy bien. Muy bien, Mr. Pete.